Y vamos a dedicar esta canción que se llama Siempre, siempre solo ¡Bolsa Marcelito! Sé que mi pena no te importa Sé que de mi llanto tú te burlas Sé que para ti no valgo nada Pero soy más que un triste bohemio Sé que para ti no valgo nada Que no soy más que un triste bohemio Por eso quieres apartarme de tu lado Sin importarte, hay más de mí Es mi destino seguir siempre muy solo Y no te culpo, quizás tengas razón Es mi destino seguir siempre muy solo Y no te culpo, quizás tengas razón La sodo ya la vida para que tú regreses Para que tú vuelvas como te conocí Y en un sollozo de triste llanto Me des un beso por mi perdón Y en un sollozo de triste llanto Me des un beso por mi perdón ¡Bolsa Marcelito ahí! ¡Que ya los tenemos! Sé que mi pena no te importa Sé que de mi llanto tú te burlas Sé que para ti no valgo nada Pero soy más que un triste bohemio Sé que para ti no valgo nada Pero soy más que un triste bohemio Por eso quieres apartarme de tu lado Sin importarte, hay más de mí Es mi destino seguir siempre muy solo Y no te culpo, quizás tengas razón La sodo ya la vida para que tú regreses Para que tú vuelvas como te conocí Y en un sollozo de triste llanto Me des un beso por mi perdón Y en un sollozo de triste llanto Me des un beso por mi perdón Muchas gracias, gracias Marcelito